¿Qué tal amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica de Mediacancha.com donde vamos a poner en la mesa pues el tema del Guadalajara y cómo llega al clásico tapatillo después del empate de locos frente a los rayos del Necaxa. Un gusto en saludar al señor Enrique León Candiani, César Huerta, César, pues el Guadalajara... ¿Cómo llega? Golpeado, golpeado, sí, por supuesto. Hay maneras de conseguir un resultado, sea cual sea, todos sabemos que se gana, se empata o se pierde, eso es muy sencillo de saber, pero cada uno de esos resultados tiene sus formas y este empate del Guadalajara es prácticamente una derrota. Si te sacan un empate después de que lograste remontar, que tuviste muchísimas complicaciones para poder hacer tres goles, es algo que el Guadalajara escasas vez hace, y te empatan un partido al minuto 94 con un balonazo por arriba cuando se supone que este Guadalajara está más sólido en el juego aéreo porque trajo futbolistas para eso y los que tenían el campo eran altos, eran supuestamente fuertes, y aún así te lo ganan y te clavan un cabezazo al ángulo al 94, es una derrota seguramente, igual que el Atlas, llegará golpeado al clásico. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo veo a Chivas en su nivel. ¿Usted cree que irá bien? En su nivel, así, si está criticado, ¿por qué? Porque no tiene este tipo de, que sería una defensa férrea, que esté cumpliendo con las expectativas con las que se formó el equipo en esta zona de la defensa, pues eso habla, o sea, habla de un nivel que, en una escala del 0 al 10 yo podría decir que está en un 7, y no creo que suba más allá de un 8. ¿Por qué? Porque es el nivel de Chivas. Es como querer forzar que Chivas, que arrancó muy bien, ahora ya cayó como en este bachecito, donde como que pudo haber vencido a Lecaxa, lo dejó ir, no mostró esa contundencia, siguen pesando un poquitín las definiciones, sino es que es más de lo esperado. Entonces, ¿qué sucede? Pues va a llegar a su nivel. ¿Qué pasa? Viviremos, yo creo, un clásico muy, de muchos gritos y sombrerazos, pero sin embargo no creo que esto pueda ser una coyuntura que le permita a Guadalajara en poco tiempo encabezar ya de una forma firme y segura, vamos, la línea o el camino hacia el campeonato. Por encima está, obviamente, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, pues más o menos América, que estoy seguro que se va a levantar. Entonces, no sé. Creo que ilusionaron en vano a los aficionados, ¿no? En las primeras fechas, un liderato general, pues se hablaba de un Guadalajara que tenía, pues mucho, ¿no? Pero en las últimas jornadas, tanto en Copa como en Liga, han dejado que desear, ya decían, no concretan, no son contundentes, y eso es un problema que Chivas arrastra, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene que arrastrar? Perdón, a mí, si me permite, ¿sabes qué pienso que es el nivel? Que Cardoso sigue siendo para mí temeroso. Eso. No es un técnico que se aviente, que aproveche la, que pierda un empate, pero que vaya todo, que luche, obviamente con inteligencia. Pero no lo siento, lo siento, no sé, tibio en cierta forma. Sí, y tarda muchísimo en los movimientos. Es un técnico que privilegia tanto el orden que le cuesta mucho perderlo. O sea, hay momentos en el transcurso de un partido que el técnico debe volverse desordenado, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Cambiar su equipo por completo. Darle una vuelta, darle una sacudida, hacer movimientos, qué sé yo, cambiar alguna posición, invertir posiciones a los extremos, algo. Pero Pepe Cardoso no hace nada. Todos sus movimientos, frente al Necaxa, los hizo ya que estaba en desventaja. ¿Ya para qué? Desde que el Necaxa arranca el segundo tiempo, te empata rápido, ahí, corrige rápido, porque si no, te van a dar la vuelta. Y le ha pasado no una ni dos, le ha pasado infinidad de veces que se tardan los cambios y ahí se le va el resultado. Yo creo, a diferencia de lo que decías ahorita, Enrique, que Guadalajara no está en su nivel. Yo creo que da poquito más, pero me parece que Cardoso no está sabiendo explotar el potencial. Si quieres, corto. Si quieres, no a la altura de los grandes planteles de México. Pero yo creo que sí tiene potencial para tantito más que esto. Bueno, eso sí, ¿no? A ver, Chivas con este empate deja mucho que desear. Y lamentablemente para la afición rojiblanca se da en la semana justo al previo al clásico tapatillo. Algo que evidentemente pues no gusta ni para los jugadores, ni de directiva, ni los aficionados. Pues vámonos, vámonos, señores. Vámonos, muchas gracias. Vámonos, que estén bien. Vámonos, que estén bien.